¿Qué quieres hacer? Ah, sí, tenemos que hacer... A ver, vamos a ver, porque ya las misiones de esta última parte no me acuerdo. La verdad es que de la última parte hice muy pocas, macho. Si quieres, ¿se hace ahora el de capturar las banderas? ¿Cuál es capturar las banderas? Espérate, coloca la bandera. ¿Esto qué mierda es? Nada, capturar las banderas, va montando mucha gente porque está atestado de gente y ya está. ¿Pero dónde? ¿South? Pero esto es más avanzando en la historia, ¿no? Sí, el nuevo mapa que nos toca. Pero no es misión principal esta. Pero esto para hacer otro sitio, porque tenemos que ir a Edium Blight. Y esto es South Tooth, no sé qué pollas, que la verdad es que no recuerdo. Ah, no, sí. Había que... Pillaba de camino, ¿verdad? Claro. Pillaba de camino, sí. ¿Hay alguna otra cosa más que sea medio bueno? Matar a la madre de Dukino, podríamos hacerla. ¿Tenemos nivel suficiente para la madre de Dukino? Sí. Además se empiezan a hacer esbirros que se entretienen con ellos y ya está. Cazador de demonios. Ah, es verdad. Lo único que hay en Lichwood es que estoy gilipollas. ¿Lo hacemos? Este es interesante. Sí, vamos a hacerlo. El otro es que la verdad es que no lo dice. Es de que capturar la bandera es tan traje y me gustaría hacerlo. Vale, no, luego lo hacemos también. Si se va por... ¿Dónde estoy yendo? A ningún sitio. Pero ahora, macho, la trama de la puta historia es que... Vale, imagínate que será el caso de que ocurre esto, de que los matan a los dos. Matan a... Bueno, que muere... ¿Cómo pueden matar a Roland? De un disparo. En el 1, ¿cuántos disparos se ha podido recibir, macho? ¿Y por qué no podemos levantarle? Le ha dado en el único punto débil en el que ya no se puede levantar a la gente, macho. Qué putada. Nada, tenía que morir a alguien y la tocaba ahí. Tenía que morir a alguien, pero es un poco ridículo que maten a alguien en un juego en el que se revive infinito. Pero oye, matar al negro... Matar a mi personaje, ¿qué más da? Yo, nada, no me importa. No me importa. Estoy bien. Estoy tranquilo. No me afecta. ¿Por qué cojones tienen que matar al puto negro, macho? A mí también me mola más Lilith que Maya, pero bueno, Maya está cheta y también me mola, o sea que... Pero este tío, la verdad es que prefiero a Roland mil veces. Comparado con el soldado este, macho. El soldado este no le veo... No le veo mucho fuste. Además, habla como el puto de Mobby. Han subido de nivel aquí las ratas estas terrestres, Juanpe. Sí, han subido. Si crees que no, parece que aguantan más. Voy a probar el arma nueva esta, a ver qué tal es. Eh, mira, cuando les queda un toque los mato. Eso quiere decir que es mejor. Pero vale, imaginaos... Roland no está. Y la otra la han capturado también, ¿no? Ah, Lilith, sí. ¿A quién pondrías de líder? A Brick. ¿A Brick? Claro, Brick es un poco de cerebro, macho. Va primero, primero mete hostias y luego pregunta. Ups, eso es bueno. Está en lo oscuro. Está en lo oscuro. Ah, vale, ya sale. Sí. Ah, vale. Este arma es una puta mierda, no usarla nunca más. Eso procuro esquivarlo. Ni lo he visto. Voy a tirarle un par de granadas, a ver que como estas buscan... A lo mejor no viene, está bien. Madre de... No le quito nada, ¿eh? Yo sí, vamos. No le quito mal. Poquito, poquito. No, eso esquívalo también. Lo vi. Dios, que lazor. Es que con la pistola... Siento como que no debería atacarle con la pistola, pero es que creo que es con lo que más le quito, macho. Es un poco triste y patético. Ponte detrás de las piedras e intenta no matar a los esbirros. No, eso hago. Mis jornadas van a por ella y mis balas también. Guay, va. He saltado por impulso, pero no sé si hace falta. Anarquía. Ah, vale, ves, ahora me ha dado el láser. Te ha dejado fresco. Fresquísimo. ¡Coge el escudo! ¡Mierda! Es que me está a mi lado. Voy a dispararle para seguirle bajando la vida mientras pueda. En el cuello parece que le baja la vida. Voy a ver si me puede revivir. Sí, 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 voy. Creo que va a tirar un láser. Pero mientras no me dé... Menos mal que lo ha tirado a Parla, macho. Ahora nos está mirando. Vamos, copetroncho de Torgue ahí. ¡Guay, va! Joder, estoy detrás de la puta piedra. Explícame cómo me ha matado. Joder, es una onda expansiva, tío, cuando salta. Ah, pensaba que había tirado el láser. Y digo, no puede ser que el láser atravese las piedras. Oh, oh. ¿No ves? Esa onda, quiero decir. Voy a ver si me alejo un poco más. Tengo 666 de vida. No sé qué pensar. Vale, eso. Yo pienso eso. Camper. Oh, oh. No sé si estará saltando. Voy, voy, voy para allá. Corre. Ponte un poco por el lado ahí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a morir, Juan Pedro. Que no, que no. Te dispara a ti. Menos mal, que folla. Mira cómo muero. Ala, trampa mortal. Ocupate del resto. Vamos. Flipémonos. Todo gracias a mi torreta que acaba de salir. Y ya está. Mira, una... Ups, la he cogido sin mirarla, la he cogido sin mirarla, pero pensaba que era heridio. Oye, pero ¿por qué sigue disparando aquí la gente? ¿Qué está pasando? Que aún hay esbirros de estos. Joder, sois tontos. A ver, ya, moriros. Pensaba que eran aliados nuestros. Pensaba que esa era la idea. De que los bichos... De que la gente nos ayudaba. Sí, claro. Pensaba yo. Digo, joder. Es un bicho muy grande, vamos a aliarnos para matarlo. Pues no. Y ahora está la misión a Duquinos y a... Revolcándose en la mierda. Rasca de la barriga, él lo entenderá. Recompensas. Una camper que quita un cojón y medio, me gusta. Sobre todo porque lo que tengo es de Slag. Y el Slag, no sé, no me mola mucho. Tiene tres armas de Slag, a quien se le diga. La camper esta mola bastante, también la usé. Lo que pasa es que no tiene mirilla, es una pena. ¿Una camper sin mirilla? Sí, pruébala ya verás. Va sin mirilla. ¿A dónde está yendo el mundo? A ver, voy a ver el arma esta que me he cogido. Vale. Esta es mejor. Es un fusil de asalto, de los que quiero usar. Pero es que nunca tengo ninguno. Bueno, a ver qué tal. Soy una camper... Oye, de hiper cerrojaco. Claro. Bueno, lo bueno es que los enemigos aquí... Tiene mirilla esta de... Ligeramente. Los enemigos suelen ser aquí medianamente grandes. La camper lo utiliza de para los jefes. Oye, no me abandones. Hasta luego. Si le puedes dar para que baje. Mentira. Me vengaré torreta. Acaba con él. Yo mientras mataré Skag si han respawneo. Mierda, no hay. ¿Por qué no hay...? ¿Dónde he dejado mi torreta al final con la tontería? Creo que... No sé dónde coño tira mi torreta. ¿Que hacemos la de las banderas entonces o no? Sí, vamos a hacer la de las banderas. Macho, ¿por qué nunca tengo el reloj donde...? ¡Aaah! ¿Qué coño de hora es? Captura las banderas. Mientras triggamos para allá. ¿Cuándo tardaremos en hacer la de capturar las banderas, tú crees? Pues yo creo que unos 10 minutos o por ahí. Ah, vale, bien. Es que hoy tenemos el tiempo un poco más apretado, macho. Todo por tu culpa, Juan Pedro. Es que, hombre, hemos empezado a las 7 y media. Ya, es que te gusta cenar muy temprano. Oye, vas soltando premios de escudo, tú. Ya lo sé, cuando me quitan escudo voy soltando a veces escudo. Y me lo puedo recargar así. Pues trisca, trisca. ¡Oh, ahí va! ¿No había un viaje rápido por aquí? Claro, arriba, tío. Pues espérate, entonces cancela. Ah, vale. Aunque si nos pone que es por aquí... Es que no tenemos abierta la otra zona, que es lo que... Claro, tal vez deberíamos ir a DDoS de todas formas. Vamos por aquí y cogemos un coche que solamente era por aquí. Es que la verdad es que no me acuerdo. Pero imagino que será por aquí. Y normalmente por DDoS conecta con casi todo. Esta misión es que era muy... Muy tocha. Oye, por esto deberíamos pensar en... Tendríamos que hacer unas cuantas optativas porque el nivel no vamos muy sobrados, precisamente. Por eso la de Dukino esta era optativa y la que vamos a hacer ahora también. Ah, bueno, pero esta optativa es que además podían dar armas y cosas buenas, la verdad. Esta deberíamos... Esta había que hacerla sí o sí. Luego hay otra de Mordecai que te da un camper que también se puede hacer. Ahora, genérico. Dios, qué lag. Yo conduzco. No estaba donde quería estar. ¿Te warpeas? Vale. Sí, sí, sí. Ahora, el objetivo lo pone que está por ahí. O sea que yo me lo creo. Dios, hace mucho que no manejo un coche. Te dejo manejarlo a ti normalmente y todavía no sé por qué, por cierto. Porque es el halo. Porque sí sabes conducir muy bien, cabrón. Manchala, si era el español, me he puesto una textura un poco menos fea. Son píxeles. ¿Es por aquí? Sí. Eh, pero esto es el Edium Blight. Es que tenemos que atravesar el Edium Blight. ¿Hay que atravesar el Edium Blight para ir para allá? Sí. Si la misión importante está en el Edium Blight. Sí, pero bueno, porque luego vuelves. No comprendo. Nada, el Edium Blight no es misión importante, es simplemente zona de paso. Ah, pero es que es la misión de la historia que nos toca hacer, vamos. Espérate que lo mire, porque... Míralo. Me muero. Voy a tener que mirar, porque yo juraría que la misión de historia es el Edium Blight. Y aunque sea, vamos a activar la zona. Vamos a activarla. Edium Blight. Mordecai afirma que si logras abrir donde está, blablabla, le voy a dar, por si acaso, ¿sabes? ¿A qué? A esta misión, y luego ya la volvamos a cambiar. A ver, ¿qué dice? Lo ves, ya te dice el Edium Blight. Sí, sigue la carretera hacia la izquierda. Vale, pues va a ser bien. ¿Estás seguro que tirarse por el barranco no es la mejor opción? No. Y si hago así, que no. Y por el puente. Ya, ya, ya. Creo que seguir, vamos. Es la idea que tenía. Y ahora, sí, por aquí arriba. Me parece, vamos. Sí, aquí está. Pues yo ahora me bajo. Ah, joder, no se ve, es la espesura. Que soy más pro. Maldito Juanpe, por tu culpa. Pues ahora me suicidate, por el activa todo el viaje. YI, ja, ja, y no me da tiempo. Uy, va. ¡Yuju! Perfecto, qué cabrón. He sido más rápido. Hola, Juanpe, me han respawnado aquí. ¿Cuánto dinero le acabo de regalar a Hyperion? 12.000. Está bien. Pues ahora viajo yo, viajo yo, viajo yo. Aquí en el Edium Blight está el easter egg del Señor de los Anillos. ¿Ahí hay un easter egg del Señor de los Anillos? Sí. No lo he visto. No. Pensaba que ya vi todos los easter eggs que había, macho. O sea, ese no lo vi. Es simplemente que te vas al monte este que estaba echando humo, te pones en una zona que hay con una especie de barranco y hay un tío, así demacrado. Dejas que te pegue y de una se tira a la lava, a lo goloom. Y entonces aparecen racks como si fueran águilas gigantes de estas de Gandalf y te sueltan cajas. Joder, eso lo tenemos que ver, por mis huevos. Sí, yo no lo he hecho nunca aún. También te dan un rango de cabronazo por hacerlo. Joder, luego lo buscaré porque ese no conocía de la existencia de ese easter egg, macho. Y por lo visto las cajas tienen alta probabilidad de que te den armas lilas. Hostia, ya recuerdo esta puta zona. Esta zona era grande, tío. Sí, y eso está testada de enemigos. Sí, sí, sí. Yo pensaba que esta zona corta, corta, corta no era. Esta zona me costó por lo coñona que era. Oye, es que tengo armas nuevas probablemente mejores. Debería probarlas. Esta no es una de ellas. Aquí vamos a subir de nivel, eh. Yo estoy ya casi en el 27. No me importaría, pero yo estoy a medio nada más. Voy a comprar munición, anda, que siempre se me olvida. Vale, compra. Tú ves limpiando. Yo me llevaré la experiencia y el honor. Uy. No, han matado justo a mi robot. Qué cabrones. Voy todo lo rápido que me permita la tienda. A ver si puedo matar al enano del escudo. Sí lo mato, sí lo mato. Vale. No hubiera llegado de todas formas. Vale. Joder. Mira, sin embargo, ahora sí. Goliat... Le quito bastante también. Rabioso, ¿no? Estoy llegando, estoy llegando. ¿Por qué lo has enfadado, Juan Pedro? Porque me he dedicado a matar enemigos. Creo que no es la solución. Au. Bueno, la verdad es que puede serlo. Nada, me gasto la narca que tengo y me... No se ha visto. Y me recupero. Bueno, vamos a ver tú. Que tampoco tienes tanto nivel para... Mira el otro allí. Mira el otro allí. Qué feliz es. Joder. Y es que me ha jodido uno de estos suicidas. De estos que te acercan y se ponen con la granada en alto y te diré. Que estoy aquí. Este arma no es... Tampoco tan... Tanto... Eh, no es mala, pero... Casi prefiero mi pistola. Granada azul. Mi pistola es mil veces mejor. Y si vamos a la bandera directamente, porque nos van a venir gente a la bandera. ¿Qué banderas? Es que yo esta misión no la hice. Au, tu puta calavera. A ver, Goliat. Deja que lo mate. No, no golimmes. Ah, vale. Joder con los Goliat. Ah, torreta, sálvame. ¿Ves qué bien? Y ahora si me voy... Que eso no, ¿ves que hay tres puntos en el mapa? Lo que no veo es dónde estás tú ahora mismo. Ah, estás ahí. Vale. Pues sígueme. Y ya está. Guayba. Bueno, sí. Te sigo. Paso los enemigos. Anda, por aquí se podía ir. Primera noticia. Bueno, me recorre esta zona para encontrar el puto mapa. Bueno, las cuatro partes del mapa. Que luego tienes que ir a la zona del ácido y... Y polleces. Yo por aquí creo que no... Ah, no, pero... Ah, no, por aquí sí que fui. Pero dando otra vuelta por otro lado. No reconoció dónde era. Mira, vos sigue matando por ahí arriba. Eso es bueno. Estoy orgulloso. Pues nada. Como no lo has hecho la misión, pon tú la bandera. Voy. Va, pues venla poniendo. Ponla tú, venga. Coño, si estoy aquí al lado ya. ¿Qué más da? Vale, muy bien. ¿Y esto se trata de qué? Pues de que le tiras, la va subiendo poquito a poco, y mientras viene gente... Hay que defenderla, ¿no? Bueno... Sí. ¿La pueden parar? Sí, pero le vuelves a dar y ya está. Ya, no, era porque si la podemos dejar abandonada tranquilamente y queden por culo. No. Nada, hostia. Joder. Siento un buitre. Mierda, hay buitres. No contaba con ellos. Ah, las armas de Torgue... Para los objetivos lejanos son la mierda. Lo mata mi granada. Corre. Vuela. Vuela, buitre, vuela. Eh, mi granada está pasando de todo. Ah, vale. Lo ha encontrado. Vamos, vamos, vamos. Mira cómo le persigue. Sí, macho. Mi granada es muy mola, macho. Me encantan las que siguen a los enemigos. Se topa a los putos enemigos voladores. Vaya, ha salido otro. Es un ave fénix. De las ruinas del primero apareció otro, macho. Les tirará la Zorce esto. Mira, blaaa. Tu puto robot está chetado. Au, 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 au. Tira la torreta. Algo ocurrirá. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! No habrán parado el dispositivo esto de mierda. ¿Cómo? Ah, no, vale. Pero es que, mira, le tienen media vida. Pero, ¿qué pasa? Que le pueden disparar y así se para. Claro. Y le tienes que volver a dar. No tiene sentido ninguno, pero bueno. O sea, si yo le disparo algo, lo rompo. No lo paro. No lo podría volver a dar. No, si lo más gracioso es que luego le tienes que disparar tú para romperlo. Tólatelo, Hugo. No queda nadie. Está subiendo. Falta poquito. A ver, que se tarda un poquito, macho. Que suba. Que baja uno y subes el otro. Claro. Vamos. Si tarda un poco más, macho. Ah, pero tenías que haberme avisado que se iba a ir subiendo. Me hubiera intentado subir a la bandera. O sea, ya lo intenté yo y no se puede. No se puede, macho. Está mal hecho el juego. De verdad, tío. Los pequeños detalles son los que fastidian, eh. Ya subió. No nos engañes. Ya, venga. Ah, no. Es que esto sigue bajando. Si se acaban los enemigos, pueden tener el detalle de subir la bandera hasta arriba, ¿no? Aunque sea ellos solos. Muy bien. Los verdes han ganado esta ronda de... Parece algo sacado un concurso de la tele de estos, macho. De estos de concursos turbios de verano, ¿no? Sí, macho, a los Grand Prix. A la verdad. Sí, parece una cosa a los Grand Prix o alguna cosa rara. Revienta el generador. Ah, toma por el culo. Me he quedado sin munición de la pistola. Tenía que ocurrir. A la siguiente zona de banderas. Iré con la camper. Voy a hacer como que hago algo. Esta vez lo vas a tener que matar tú. Porque de la camper esta no le fío ni un pelo. Si lo malo es, ¿se podía volver a subir por aquí? Ah, vale, sí. Por aquí atajamos por abajo. Bueno, que viene a punto. No, no, es que no le quito... No, le quito media puta vida. Dios, qué mal. Esta camper... Ya la voy a dejar de usar. Rusea, Pablo, rusea. Si luego no van a ver todos los enemigos en manada. Si yo quiero rusear, pero es que tienen la mala costumbre de dispararme. Me han dejado 400 de vida. Estaba a ser una fiesta. Lo que me costó encontrar esta zona la primera vez que llegué, ¿sabes? No te lo puedes creer ni tú. La zona subterránea. No jodas. Por lo que acabamos de pasar, ¿sabes que hay una cinta transportadora como de tierra o algo así? Sí. Pues me tuve que meter por ahí. Fue la única entrada que encontré. Y yo creo que por aquí no era, pero bueno. Joder, cómo me violan, macho. Dispara todos los barriles que encuentre. ¿Dónde estás? No te hagas cabronazo. Pues muerto aquí a tu lado casi. Sí, sí, ya, ya. A ver si he matado al Goliat este de paso. No, tu robot... Ah, no, sí, lo he matado. Pero tu robot tiene mucha ansia de todas formas. Hombre, es lo suyo. ¿No? Lo suyo es dejármelos a mí, que los mate a todos y me lleve el mérito. Que eres Ted Mosby y solo puedes encontrar a tu novia. Tu robot está chetísimo. Ah, es verdad que esto dispara por ráfagas de mierda cuando apunto. Eso explica muchas cosas. Mientras no se acerquen al generador con la bandera, todos somos felices. ¿Has puesto la bandera ya? Sí, pero no he activado el generador, que soy así de listo. Muy bien. Vale, ahora sí. No, están saliendo por atrás. Me están petando el orto. A mí se me está lagueando la conexión. 22 de vida. Ay, el golea rabioso me ha dicho buenos días. Tengo un par de granadas a ver qué ocurre. Ah, ya. Esto ocurre. Justo cuando me iba a llegar la vida de vuelta, macho. ¿Dónde hay alguien que matar? ¡Qué bizcochete estoy! Ah, no. ¿Te han matado? Sí. Hostia. ¿Te han muerto? No, no, no. Joder, pero es que están aquí todo el puto mundo. Por eso te he dicho que esta misión estaba chunguilla. Torreta. Si tuviera mi fiel pistola. Vale. Otro tonto menos. Oye, que es que hay que darle otra vez al generador. Claro, porque lo habrán roto. Justo si ya nos suicidas, macho. Veo disparos, pero no veo de dónde provienen. Hola. Ah, ahí. ¿No lo estaréis campeando al alizador, cabrones? Mira aquí. Joder, otra arma sin balas. Este es el más jodido de subir, la verdad. Voy a usar la escopeta, me parece. Ah, que hay uno ahí arriba. Mira aquí. Dios, el robot se ha guarpeado arriba, chaval. Me ha inquietado, ve más. Joder. A ver, torreta, defiende la posición. Vale, de momento de vida va bien. O no, rata, enano, saqueador. Oye, nada, mira cómo corre. Persíguele. Tiene oro en la panza. Lo malo es que me está dando munición. Lo malo es que me revienta el puto enano de los huevos. ¿Qué haces allá arriba? Pues irá por el enano. Pero mira cómo se va otra vez marcha atrás. Hijo puten. Oye, tiene la misma cara que uno de los que... De uno de la misión esta de mierda, macho. Claro, es que la de esas especiales. Pues no sé por dónde has subido. Ah, por aquí. Por las únicas escaleras que hay. Juanpe. Juanpe. Uuuh. Ay, no me arrepiento de nada. Recuérdame como un héroe. Está casi muerto. Me lo ha dejado casi muerto. Sí, pero... Pero es que es un enano cabrón, macho. Que se escurre. Nada, no lo mato. Dios. Puto enano, macho. Dios, que folla. Que folla. No nos mata. No nos mata ya que el guapo nos mata un enano de mierda, macho. Y hay que darle otra vez a esto porque los caros lo han pretado. No, normal. Hemos pasado de nuestra... De nuestras obligaciones. Corre, robot. Mátalos a todos. Estás tardando mucho. Tú también. Joder, tío la torta como el puto culo. Niños de mama. Joder, el golear se ha enfadado. Ya lo veo, ya. Uy. No sé por quién va, pero bueno. No sé por el generador. Joder, macho. No lo ha jodido, por lo menos. Joder, si está allá arriba. Hostia, que vienen los suicidas. Rompeleste. Ah, rompelo. Vale, no. Me quieren explotar. Ah, no, es un psicopata. Sal de esta zona rápido. Tú has subido, macho. Pues no te tiene que faltar nada. No, yo no he subido. ¿Qué dices? Por eso digo que te he visto que no has subido y digo, joder, pues no te tiene que faltar nada. Nada, menos de media barra de la última. Pues es que estoy a tres ahora. Vale, era por aquí. Si tú lo dices, yo te creo, porque esta zona la verdad es que pasé bastante rápido de ella. Y me perdí bastante. Ay, casi lo hago, pero no. Yo voy colocando la bandera, eh. ¿Ves la colocando? Si solo supiera dónde estás. Vale, ha bajado ahí abajo. Aquí aparecen, ¿cómo se llaman los bichos estos de muchos tentáculos? Toca huevos. Por ejemplo. Oye, pues sí que has llegado lejos, macho. Te doy la espalda un segundo y te me vas. Por un trillador. Esos trilladores. Ala, ya estás viendo. Vamos a ver. Hablarlo con este y ya entonces... Pero es que esto parece, vamos, el típico juego de dominación. Tío, macho. De capturar banderas. O sea, ¿por qué se dedican los bandidos a jugar entre ellos a cosas así? Claro, tío. Que no pueden hacer nada más. No. Tienen que dedicarse a sacarse los ojos los unos a los otros. Y utilizar las calaveras de la banda enemiga como recipientes para el líquido. ¿Sabes? Esas costumbres vikingas se han perdido. La de utilizar las calaveras de tus enemigos para beberte el vino y las cosas. Sí. Mierda, buitres. Oye, se nos han infiltrado. Joder, no, que tú no es un buitre, cabrón. Vamos, robot. Campearle la vela. Escopeta. Escopeta no llega. Bueno, uno está muerto. No sé si le estoy dando de verdad con la escopeta, pero lo intento. Va por la mitad. Es que ha salido otro más. Yo le campeo. Yo voy a ver si con el rifle este, ahora que tengo algo de munición. Toma, campeo. Toma, campeo. Si tuviera granadas, macho, esto sería mucho más fácil. Joder, tiene la manía de moverse. Dios, que me está tirando granadas. Ahora, ahora ha subido también. Hay otro más. Me tomas el pelo, macho. ¿Dónde coño les regalarán a estos los buitres? Porque ya me dirás. Ya me dirás de dónde los has sacado. Y dónde han aprendido a conducirlos. Pues si fuera fácil pilotar un helicóptero, lo estaría pilotando yo ahora mismo. Sí. Va a haber cosas flotantes, por cierto, en el de este Mr. Torgue, como globos flotantes o algo así, he visto. No tengo munición. ¿Como qué? Globos flotantes, como cepelines. Joder. De repente vamos a estar jugando otro juego. Vamos a estar con los cepelines por ahí. Coño, un trillador agujero de gusano. Esos me caen perfectamente bien. Que esos de los piratas mola un cojón, tío. Luego, no los he jugado todavía. Es que no me los he bajado los del... No me he comprado los delces todavía, pero ahora tengo algo de pasta, podría comprármelo. Bueno, la bandera ya está arriba, casi. Ah, ¿sí? Es verdad. Y vamos, dime qué destroza esto. Ahora. Cataplum, cataplum. Le cuesta. Pero yo juraría que esto es trampa. O sea, si tú estás en el Call of Duty jugando una de dominación y capturas una zona, luego no puedes romper la bandera y comértela. Para que no pueda el enemigo capturarla, ¿sabes lo que te digo? Sí. Esto me parece un poco hacer trampas, pero ellos sabrán. ¿Cuánto te queda para subir? Me queda, pues, dos barritas. Aproximadamente. Joder con los enemigos genéricos, macho. Esta escopeta no es muy buena, la verdad. Dios, que ahorita he pegado porque estoy ardiendo. No, estoy en ácido, que es distinto. Te iba a disparar a ti e intentar revivir al enemigo. No preguntes por qué. Puede que me haya cambiado de bando. Ah, vale, que no estaba esto abierto. Lo tenía en gris. Que, bueno, ¿entregamos la misión o qué? Sí, ves, tengo cosas importantes que hacer. Excelente. Vámonos. Corre. Es, 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 es. Vale, por aquí. Este sitio me lo conozco. ¿Estás seguro? Yo creo que estamos dando una vuelta sexual. No, 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 sígueme. Que yo aquí me perdí mucho. Ya te lo digo. No más que yo, seguro. Joder, que pocas balas tengo, macho. Entonces ahora vienes por aquí y ya para la entrada. Voy a usar la camper, aunque sea. Las otras armas es que las tengo jodidas. Ah, espérate, estamos, ah, ya estamos al principio. Claro. Ah, guay, pues entonces voy a pillar balas de todo. Y es más, vámonos de aquí y prendámosle fuego. Sí, macho, es que este sitio está testadísimo de gente. Aunque luego tenemos que venir aquí de todas formas obligatoriamente, ¿no? Sí, hay que venir obligado, sí. Bueno, pues esto ya lo haremos cuando nos toque. Hemos venido para cumplir misiones de mierda que a nadie le importaban. Pero es que tenemos que subir de nivel. Que si no matan a Juanpe y llora. Sí, claro. Claro. Por eso tengo más nivel que tú. Pues sí, porque tú te pusiste a jugar a la historia que no tenías lo de las armas. Desbloqueado, ¿no? Por otra cosa. Por eso mismo. Y hay que ir a Santuario, así que por aquí vamos mejor. Vámonos, sí. Ah, dale tú, que yo me pierdo. Bien. A lo mejor subes con lo que den de recompensa de experiencia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser. A mí no me vendría nada mal subir. Los niveles nunca sobran. Pero, macho, estamos ya casi casi al final, tío. Está ya... Esto se acaba. Ya era hora también. Ah, bueno, pero también tenemos los DLCs. O sea que esto hay para rato, macho. Sí, el DLC la verdad es que nos va a llevar un buen ratillo. Sí. Nada, sigamos. Es bueno hacer los DLCs. Cuestan dinero, pero merece la pena, la verdad. Por lo que he visto, por lo que habéis jugado vosotros. Porque yo os he visto jugar medio DLC a Tia Tini, pero yo todavía no lo tengo. Yo te digo que a mí me molo. Había que entregársela a este. La de las banderas. Ah, vale, sí. Claro, si es cosas de bandas. 6.000 de experiencia y el traje de la familia Jacobs. ¿Has subido? Sí, no, no, no. No he subido. No he mirado cuánto he subido tampoco. Voy a ver, es que me estoy poniendo el traje. Estoy a una barra. Antes me faltaban dos, ahora me falta una. Bueno, creo que es una y un poquillo. Luego, es que hay varios trajes de cada marca de armas, macho. Por lo menos dos o tres. A ver, tengo azul personal que no había visto que... Ah, no. Barba azul, no, gracias. Boina verde. Con la barba del mismo color. Este mola. Porque por lo menos la barba es marrón. Que es un color natural. Que esto parece ya un anime japonés, macho. Me puedo poner el color de los pelos de los que me salga de los huevos. El de familia Jacobs, me gusta. Son marroncetes así, apagados. No es como el que tenía yo. No es como el traje que tengo con el Guntherker. Se parece un huevo. No sé, es que de Jacobs hay dos. No, digo el estilo, que es así blanquito. Me lo voy a... Joder, macho. Soy Kill Bill. ¿Qué coño es esto? Sí, la verdad es que sí. Vale, familia Jacobs me ha gustado, macho. Son colores marrones, grises y apagados. De repente es un juego... Es un FPS moderno, genérico. Que bueno. Entonces, ¿qué hacemos? De hecho, me recuerda un poco el traje a... Al de... ¿Tú viste los vídeos que subí del... Del juego este que era el estilo Doom, macho? Al... Dime el nombre porque si no no me acuerdo. Es que me tengo que acordar, me cago en la puta. Me gustó el juego, pero no me acuerdo del puto nombre. Es que manda huevos. Tengo una memoria así. El rack. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí que lo ve. Así con el traje este macho y con la barba. Y eso se parece al protagonista un poco, salvo por la ausencia de pelo. Pero... Es que el protagonista no se ve, evidentemente, como siempre una persona. Pero si ves en la imagen de promocional del juego y todo eso, se ve al prota ese. Llevo una chaqueta así como alocuero. Y con barba que yo recuerde. O sea que me parezco un poco. Pues sea, vamos a cortar aquí. Hemos jugado hoy poquillo, pero... Es que... Tenemos cosas que hacer. Cosas importantes. Sí. Como dominar el mundo. O como ser espectadores al LOL. Sí. A ver, LOL, quiero subir algún día. Pronto nos pondremos a grabar. Es que quiero grabar con los cinco, pero no coincidimos nunca, macho. Ya coincidiremos. Porque la trama es eso, jugar los cinco y grabar los cinco, macho. Claro, grabar todo. Pero ya he conseguido grabar de la forma esa, hice pruebas y ya queda más o menos bien. Pero quiero que juguemos los cinco. No, claro, no es normal. O tres. Podemos estar con tres contra tres o algo en ausencia de alguien. Sí, también. Es que no me se ocurre ya otra cosa que hace. Pero intentaremos... Y a lo mejor cuando vean esto, a lo mejor he subido ya algún capítulo con la tontería. Pero bueno. ¿Qué más da? Borderlands. Vídeos. Youtube. Bueno, que... Vamos a cortar aquí. Y continuaremos, seguramente haciendo alguna misión optativa. Sí, haremos un par. Para subir un pelín y luego ya continuaremos con la historia. Pero... ¿Muerto el negro? ¿A quién demonios le importa ya paz en la historia? Ha muerto Roland, la historia ha muerto ya para mí también. Es como cuando en la película esta de miedo matan al negro. Dices, vale ya, el argumento me lo imagino. A partir de aquí ya me sé lo que va a pasar todo el rato. Ya has matado al negro, ya no estás innovando. Operaciones detrás del moreno. Sí, macho. Bueno, voy a terminar de aquí el próximo día. ¡Hasta luego! Ya nos vemos. ¡Hasta luego! Adiós.